si bienvenido a este vídeo este vimos este primeramente un vídeo recapital recapitulando este la parte del análisis de nakamoto consensus el consenso de nakamoto y vimos este cosas importantes del protocolo a extensiones necesariamente de sistemas distribuidos este ahorita vamos a ver este cuestiones más técnicas y vamos a abordar un poco de código de C++ para entender under the hood este el protocolo y la especificación entonces vamos a ver un pequeño vídeo introductorio de what is bitcoin que es bitcoin y vamos a abordar sobre la documentación entonces primero vamos a ver este vídeo ¿Qué es bitcoin? bitcoin es la primera descentralizada digital currency bitcoins son digital coins que puedes enviar a través de internet compared con otras alternativas bitcoins tienen un montón de advantages bitcoins son transferidos directamente de persona a persona via internet sin entrar en bancos o cerrar de la casa esto significa que los precios son mucho más bajos pueden usarlos en todos los países tu cuenta no puede ser frozen y no hay prerequisites ni limitaciones let's look at how it works several currency exchanges exist where you can buy and sell bitcoins for dollars euros and more your bitcoins are kept in your digital wallet on your computer or mobile device sending bitcoins is as simple as sending an email and you can purchase anything with bitcoin the bitcoin network is secured by individuals called miners miners are rewarded newly generated bitcoins for verifying transactions after transactions are verified they are recorded in a transparent public ledger bitcoin opens up a whole new platform for innovation the software is completely open source and anyone can review the code bitcoin is changing finance the same way the web changed publishing when everyone has access to a global market great ideas flourish bitcoins are a great way for businesses to minimize transaction fees it doesn't cost anything to start accepting them and it's easy to set up there are no chargebacks and you'll get additional business from the bitcoin economy for more information about bitcoin visit weusecoins.com well this was an introductory video we are going to talk about some interesting things in the area of developers in the area of developers in the area of developers and well this is the page bitcoin.org and here you can find a lot of things about this ecosystem and we are going to talk directly about questions técnicas and científicas of the protocol Nakamoto so first we are going to talk about a little review of the part of the developers and in this part of the developers we have questions of each one of the implementations that this protocol has it is a very complex protocol and it is totally from the part of the systems distributed distributed they have been studied and studied for around 30 or 40 years and they have passed to the systems distributed in different ways but this question of bitcoin has a protocol called permissionless which is a protocol which means that everyone or can to join without permission and this is the permissionless which is the other vision of another type of protocol in which you need to to ask permission to go to la red o a la cosa que esté pasando dentro de este ecosistema o dentro de esta plataforma entonces éste esta parte de desarrolladores habla de diferentes cuestiones nos vamos a enfocar solamente en el consenso de nakamoto que en inglés se conoce como nakamoto consensus también como el varebong de blockchain y este vamos a ver la área en inglés porque es donde se abre un poco un poco más este las especificaciones y en esta developer documentation que es la parte documental de los desarrolladores puedes encontrar varios ámbitos la guía de blockchain las transacciones esta parte de contratos la parte de las carteras son unas wallets que hay diferentes tipos de carteras y aquí podemos ver las diferentes implementaciones que también ha tenido el protocolo no en procesos de pago operaciones de los modos la red peer to peer que es la red de par a par y la guía también también encontramos aquí diferentes templates de las fundamentaciones y de las parte de los mineros y las minerías y los recursos adicionales que el primer recurso adicional es lo más importante y es el bitcoin peer to peer electrónica system que es el primer paper científico que empieza a hablar acerca de la naturaleza del protocolo o de la especificación del protocolo entonces vamos a verlo lo va a ver en inglés por que hay varias terminologías que que son muy científicas o técnicas y a veces no se traduce también entonces vamos a verlo en inglés y bueno este es el el white paper el papel blanco y fue introducido en el 2008 por una persona que se llamaba satoshi nakamoto o personas o no sabemos el punto aquí es que fue introducido en el 2008 y fue introducido en un foro que se llamaba blog peer to peer y este protocolo empieza a hablar acerca de un una moneda este global este global que se transmita de par a par y que de alguna manera no tenga control o autoridad este necesariamente terceras partes y estas terceras partes pueden ser bancos pueden ser eh eh gobierno puede ser eh otras terceras partes entonces eh este protocolo este fue subido a la red en este blog era un blog de peer to peer tecnologics era un blog acerca de de tecnologías que que buscaba implementarse en redes peer-to-peer efe ip dei a la red y la red peer to peer y la red y la red peer to peer muy famosa eserekterrent que hacía que tú podías descargar un por un Red y ese torrey eeeuh alguien más tenía esa data osea tenía esa información entonces de alguna manera era más sencillo poder eeeuh crear una Red para compartir horizontal Alpha Entonces esa fue la primera implementación peer-to-peer, que es a par a par, que era muy diferente a otro tipo de implementaciones, hablando de implementación a nivel de protocolo. Y entonces este paper fue adjunto en este blog que mencionamos, y pues pasó totalmente desapercibido, hasta que posteriormente, un año después, se lanzó el primer launch, por así decirlo, el primer building de esta red. Y en ese año se empezaron a minar los primeros bloques. Entonces el esfuerzo de la minería era bastante pequeña, no se necesitaba gran complejidad para poder hacer el recurso, para poder extraer el block reward, ¿no? Que se traduce como la recompensa del bloque, porque cada vez que encuentras un bloque, obtienes una recompensa por haber encontrado ese bloque. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen de este paper, que más que un white paper, también es un paper científico, porque contiene los elementos que lo colocan como cualquier referencia científica que uno puede encontrar en una revista científica internacional, o una revista de ciencia, de varios temas. Entonces el paper empieza con un abstract, que es un resumen abstracto de lo que trata el contenido de este documento. Y en resumen, la abstracción de la implementación. Entonces aquí empieza a hablar de la visión, que es una versión peer-to-peer de un tipo de dinero electrónico que permite crear cualquier tipo de situación de intercambio, de trade. Pero sin la necesidad de una tercera parte o un intermediario, que en este caso él habla del mayor intermediario, que es una institución financiera. Habla después de las soluciones o de las implementaciones que este paper tiene, y va muy hondo y muy profundo en terminologías, que a lo mejor, y si no estudiaste ciencias de la computación o matemáticas, o alguno de los campos que están muy cerca de estas ciencias, es bastante difícil poder entender varios conceptos. Entonces, este pequeño abstract es este resumen de este paper. Ahora vamos a ver un poco más de la introducción. Primero voy a esquematizar un poco acerca del paper. No voy a ahondar en tantos detalles, porque cada uno de los detalles da bastante vuelta en muchas terminologías. Es muy específico en muchas otras cosas. Pero bueno. Entonces, la introducción es una introducción bastante sencilla, que empieza a hablar de la necesidad de tener un pago electrónico o una moneda para intercambiar en línea activos. Y estos activos, de alguna manera, necesitan ser comprobados. Entonces, el paper de Bitcoin tiene como objetivo resolver el double spend, que se conoce como el doble gasto. Él encuentra una solución interesante acerca de este doble gasto. Y este doble gasto significa que una unidad va a ser discentiva. La palabra discentiva significa que no puedes replicar la información a tu voluntad o a tu decisión. Sino más bien la información es controlada por la propia red y es protegida por la propia arquitectura de la red. Entonces, este sentido del doble gasto es una forma interesante y una solución interesante para poder crear valor o dinero, entre comillas, para que se pueda transaccionar a través del internet, dado que el internet es una entidad virtual que conecta diferentes partes, que puede ser un celular, que puede ser una computadora, y conecta información de un lado A hacia un lado B. Entonces, fue una solución para poder llevar este valor en diferentes puntos. Entonces, en esta introducción él habla de esa necesidad y cómo encontrar esa solución. El poder del CPU es la fundamentación o la primera forma en la que se pudo entrar a la red siendo un minero. Un minero es una entidad que necesita gastar un poder en hash, en resolver una entidad en hash. Pero esa entidad necesita poder electrónico o poder eléctrico. Entonces, el poder eléctrico en ese sentido... Sí, entonces, la parte interesante de este protocolo es la abertura de esta nueva frontera, de pensar de una manera que ya no se necesita tener tanta necesidad de una tercera parte. Y pues es bastante complicado entender cada una de las partes en la que consiste este protocolo. Entonces, creo que tengo un problema ahí muy feo con el audio. Voy a intentar mejorarlo un poquito, porque está muy extraño. Sí, no mejora tanto el audio, pero... Bueno, voy a continuar. Creo que ya es algo que tuvo un input ahí muy extraño. Ya sobrecalentó la consola. Entonces, voy a continuar así en que se escuche ese como un ruido extraño. Y bueno, él empezó a hablar de su implementación, que ya ha sido nueve o diez años estudiada. Se han encontrado bastantes pruebas. Y aborda y él da a conocer el setting permissionless. Que vimos en la introducción de este video, que este setting permissionless tiene interesantes key features, que son actualizaciones o implementaciones clave para entender qué hizo de nuevo, o de qué va el protocolo. Y tradicionalmente, este consensos en la literatura científica significa statement and replication, que se traduce como replicación maquinaria del Estado. Y se asume que existe un state of the art, que se traduce como el estado de arte, en el que hay dos constantes muy interesantes en el protocolo, que es la consistencia, que se llama consistency, la otra parte es el liveness, que es el estado de la longevidad de un protocolo. Y estas dos partes se conocen como no trivialidad. En matemáticas hay dos partes interesantes, que es la parte trivial y la parte no trivial, en la que solo lo que se pueda comprobar, matemáticamente hablando, entra en un panorama no trivial. Y lo que no se pueda comprobar, entra en un parte trivial. Entonces, dentro de este consenso, que es la replicación de las partes, que también se conoce como a casting machine replication, habla de que la no trivialidad de esto es la consistencia y la parte del liveness. Entonces, la consistencia es que en cada punto, el ledger, que es el libro en donde se ven todas estas transacciones, sean igual de replicadas para cada una de las partes de la red. Esa es la consistencia de este libro, de este ledger, que en terminología, si es la computación, que este ledger es un prefix for your future ledger, of vice versa. Eso significa que cada una de las partes de este libro, que aguarda la información de la red de blockchain, sea replicada en cada una de las partes, en cada una de las funciones de la red. Entonces, este state of the art, que es el estado del arte de la red, en la literatura, se puede encontrar la parte sin y la parte parcial al sin significa la parte sincronizada y la parte parcialmente sincronizada. El state of the art de estas dos partes es que dos tercios tienen que ser honestos. en la parte sincronizada, que tiene que tener una sincronía en cada una de las partes de estos bloques o de este ledger, que es un libro que se va guardando información. Depende del sentido y la parte de la imaginación en la que se llama. Entonces, este state of the art habla de estas dos partes y habla que necesita tener esta parte de que dos tercios tienen que ser honestos con canales de autentic de autentificación que se conocen que es la parte de los oracles que también tiene como otra forma de encontrar cómo hacerlos auténticos. que esta parte se autentice para poder generar el siguiente bloque. Entonces, estas dos condiciones del state of the art es que dos terceras partes tienen que ser honestas. Pero, hay que recordar que una parte es sincrónica y la otra parte es parcialmente sincrónica. Entonces, este modelo que no necesita ser autentificado o autentificado hay una interesante solución que se conoce como Proof of Word y vamos a ahondar más adelante porque Proof of Word es bastante complejo yo creo que probablemente unos seis o siete videos hablando de Proof of Word pero ahorita solamente es pequeños detalles acerca de analizar el protocolo pero esta solución se conoce como Proof of Word fue para hacer de alguna manera una red que no se necesitara autenticar cada vez o sea por ejemplo cuando tú entras a Facebook necesitas autentificar que tú eres y eso es poniendo tu correo y poniendo tu contraseña para poder entrar a su red entonces cada vez que entras puede ser que lo mantengas loggeado pero ya se quedó grabado que necesita la contraseña para poder entrar a esa red y entonces la solución de este protocolo que se conoce como Nakamoto Consensus recuerden que Consensus significa State Machine Replication que es el estado de mantener consistencia y liveness para poder tener una red resiliente una red robusta y que no haya ningún tipo de ataque o vectores de ataque para desintegrar esta red entonces esta solución que le encontró se llamó proof of word que de hecho es una parte que fue desarrollada por una científica norteamericana que se llama Cynthia de word en 1995 publicó un paper acerca de este proof of word que ella planteó vamos a ver un poco este paper que es muy interesante y este proof of word que es la solución del modelo sin autentificar fue este primeramente escrito por por Cynthia de word and money now y Cynthia de word es una científica dentro de los sistemas distribuidos y este proof of word que ella planteó fue para combatir el 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 correo basura o junk mail que si conoce entonces este proof of word es un una parte muy interesante para desarrollar modelos en los que no necesitas autentificar cada vez entonces puedes crear otro tipo de settings puedes crear este otro tipo de variantes entonces ella presenta esta técnica computacional para combatir el correo electrónico basura y la idea es que se requiera usar esto fue en 1994 estamos hablando 10 años todavía atrás de la primera publicación del protocolo de Nakamoto y entonces ella habló que la idea es que se requiera usar la computadora moderadamente difícil para ganar orden en el acceso del recurso y así prevenir usos frívolos para este fin nosotros sugerimos diferentes funciones de precio que en realidad significan diferentes formas de de dar una membership una membership es a esto le doy tres estrellas a esto le doy dos estrellas entonces estás creando una forma de seleccionar cada una de las partes dependiendo entonces este proof of work fue esta idea de crear un modelo sin autentificar para poder crear consistencia en diferentes tipos de modelos y no vamos a abordar tanto a las definiciones no vamos a abordar tanto a las propiedades pero es interesante ver que proof of work fue desarrollado diez años antes de esta implementación solamente que el uso fue extrapolado a otra condición fue usado para para otro fin pero las definiciones y el primer build o el primer front of scratch de este tipo de implementación este fue dado en en este modelo y pues es bastante complejo aquí se puede ver las funciones del hash el hash son como las varillas que se utilizan para poder construir cosas y conectar cosas en los sistemas distribuidos o tal vez no tan distribuidos pero aquí empiezo a hablar de qué tipo de funciones de hash se pueden utilizar y cuáles no entonces es un increíble análisis de todo este planteamiento de la primera implementación del proof of work entonces es un paper de 11 hojas si lo gustan leer para poder entender los inicios de proof of work y obviamente tiene las definiciones matemáticas que no vamos a abordar tanto en ese aspecto porque en otros videos lo vamos a ver con detalle pero es principalmente o básicamente una forma de crear un modelo que no se necesita autentificar cada vez y que trabaja automáticamente para poder hacer que una cosa se junta dentro de la red cada vez que esto lo necesite entonces volviendo al protocolo aquí vemos que este modelo del proof of work fue su implementación para resolver el problema de determinar la representación en la mayoría de sesión de hacer entonces el proof of work en realidad se puede traducir como elección del líder que es la elección del líder esto quiere decir que se va a escoger la cadena más larga o va a solucionar la propagación de los bloques hacia la cadena más larga recuerden que el proof of work solamente es para crear un modelo que no se necesite autentificar cada vez que se conoce como the authenticated model en inglés y es para resolver diferentes imposibilidades que tienen el stay of the art de los dos tipos de consenso entonces este proof of work también te protege de diferentes ataques dentro de los sistemas distribuidos uno de ellos se conoce como civil attack el proof of work prevé o previene el ataque civil que es una parte interesante en que el protocolo archiva y asume que la mayoría es honesta en el poder de la computación que en inglés es honest majority of computing power eso significa que cada vez que el protocolo quiere extender o replicar su su información a través de los bloques el proof of work que es un modelo que no se que resuelve el problema de no autenticación hace que la mayoría honesta de este poder computacional cree un 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 libro que es que es un ledger traduce como ledger que es consistente y que no va a tener problemas para poder transitar a través de los diferentes nodos que se den y más adelante vemos otro aspecto no vamos a abordar tanto en proof of work vamos a ver en otros videos proof of work porque proof of work es bastante complejo y no acabamos en dos o cuatro horas entonces luego lo veremos entonces ahora el quinto aspecto habla de la red este protocolo interesante y empiezo a hablar de cosas muy interesantes acerca de la red que en este caso conoces como bitcoin entonces esta parte también es otra implementación que que el vio que necesita esto entonces habla de seis importantes aspectos que todas las transacciones tienen que ser broadcast para todos los nodos el broadcast es como expandir el mensaje la segunda es cada nodo colecta nuevas transacciones a un bloque son como las reglas que él escribió en la especificación del protocolo para que se cumpliesen como el código lo dicta y lo vamos a ver más adelante como esta este código emana todas estas condiciones que la red necesita la tercera condición es que cada nodo trabaja va a encontrar la dificultad del proof of work para este bloque y recordemos que el proof of work es selección de líder entonces resuelve dentro del modelo sin autenticificar para bloquear el modelo permissionless que nadie necesita pedir permiso para entrar a la red entonces es una importante solución dentro de esta red y es interesante saber que el protocolo no habla de que proof of work sea la solución sino más bien habla de que el sistema permissionless es la verdadera gran implementación del protocolo también hablando del block reward que es la recompensa de los bloques creando así la criptoeconomía entonces esta cuarta condición de la que la red habla es cuando un nodo encuentra proof of work que ya vimos que es la solución sin autentificar este dará el broadcast para todos los nodos entonces va a replicar a través toda esta información de la manera que esta cadena lo necesita la quinta parte es los nodos aceptan el bloque solo si todas las transacciones en estas son válidas y no han sido gastadas otra condición interesante que vimos que es el double spend que es el doble gasto es otra increíble solución para este permissionless setting que vimos es una red que no necesita permiso para entrar ni salir la sexta parte es los nodos expresan la aceptación del bloque para trabajar en crear el siguiente bloque en la cadena usando el hash of accepting blocks of the previous hash entonces aquí habla de cómo se tiene que conectar esta cadena que necesita el hash aceptado del bloque para el bloque anterior entonces estas son las seis condiciones que habla la especificación de este protocolo en la parte 6 habla de la parte incentiva que es la recompensa del bloque fundando la la criptoeconomía o las criptoeconomics dado que o los mineros es obvio que les conviene seguir sacando y sacando y sacando cada vez más recompensas que estas recompensas son 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 llamados bitcoins para poder seguir encontrando el siguiente bloque y el siguiente bloque para crear la cadena más larga que es la regla natural de el protocolo de la especificación del protocolo en este sentido después tenemos la parte 7 de reclamar el espacio que habla de diferentes cuestiones acerca de las transacciones y cuál va a ser el modelo a usar para poder comparar toda la información y hacerlo de la manera más eficiente entonces él habla de la implementación del merkel tree que el merkel tree lo utilizan en la base de datos lo utilizan en cuestiones de software que necesita comparar demasiada información en el menor tiempo entonces este merkel tree lo que hace es comparar toda la información en mucho menor tiempo entonces tiene bastante utilidad no solo en la parte del blockchain aquí vemos las figuras que puso acerca de como este merkel tree iba a hacer para conectar todos estos hash que es lo que iba a contener el bloque como lo iba a contener toda la arquitectura de esta parte después en la octava parte encontramos la parte de la verificación del pago aquí vemos que la naturalidad de esto es la cadena más larga y esta cadena más larga este va a tener un stay of the art que va a ser que dos terceras partes necesitan ser honestas para que la red funcione recordando que los nodos no pueden saber el exacto número de los nodos los nodos pueden ir y venir se conoce como led joining y que no necesita mecanismos de autentificación y que cada quien puede unirse cuando cuando lo requiera o cuando lo necesite o cuando sea posible también entonces este modelo de la cadena más larga lo podemos ver aquí tiene el blog header en realidad de los bloques se conectan a través de las cabezas de los bloques entonces en realidad debería ser un blog header chain mejor de un blockchain pero por la palabra se quedó ahí como como blockchain pero en realidad no se conecta el bloque con el otro bloque sino solo se conecta la cabeza del bloque con la cabeza del bloque con la cabeza del bloque y así creando la cadena más larga aquí habla de que es lo que va a conectar con otra cosa aquí encontramos el hash previo y el nonce este nonce es particularmente el que encuentran los mineros en el proof of work y es el número único del que crea el modelo sin autentificar para asegurar que el siguiente bloque contenga el nonce correspondiente entonces este nonce es la parte del proof of work que los mineros hacen para que se conecte cada uno de los bloques en el dilema del longest proof of work y después este vemos en el punto número 9 diferentes cuestiones de que es lo que pasa en las transacciones luego lo vamos a abordar habla de la privacidad que habla de que la red es no 100% privado tampoco existe algo que sea 100% privado pero habla de la parte que es pseudo anónima la red que todos pueden ver las transacciones pero nadie sabe de quien es cada una de las adreses o cada una de las direcciones entonces esa es la parte pseudo anónima de la que el empieza a hablar y compara el modelo tradicional con el nuevo modelo pseudo anónimo después en la onceava consideración habla de las calculaciones y habla de las probabilidades de poder alcanzar el consenso o registro de consensos y habla de las probabilidades de los vectores de ataque las probabilidades de encontrar el siguiente bloque y las probabilidades de tener un nodo honesto y aquí hace toda la matemática para poder encontrar esas probabilidades aquí puso un script que es muy interesante donde habla de la función del atacante tener la probabilidad de sufrir un ataque dentro de la red y bueno aquí ya este están las probabilidades del número de atacantes por la probabilidad de tenerlo entonces vemos que en el state of the art cumple la parte de que dos terceras partes tienen que ser honestas además la agregación de que no necesita modelos de autenticidad para que cada quien entre en la red entonces es muy interesante esta parte y bueno ya habla de la conclusión y esta conclusión este habla de que propuso el sistema electrónico para que las transacciones tuvieran un tempeproof se conoce como confianza de red también habla de que empezó usando el framework de monedas para hacer firmas digitales lo cual provee mayor control fuerte sobre la propiedad pero que sigue siendo incompleto en la forma de prevenir el doble gasto o el doble spending entonces él habla de su solución que propone esta red peer to peer usando la prueba de trabajo que ya vimos que es un modelo para crear una red permissionless que significa que no necesita el permiso y utiliza el recurso el curso del gasto para resolver la honest majority of computing power y prevé los ataques civiles prevé diferentes tipos de variantes de los ataques civiles prevé el ataque fine prevé diferentes tipos de ataques que pudiera tener la red entonces lo hace bastante resiliente entonces habla que este proof of word hace una historia pública de las transacciones para que sea computacionalmente impáctico para un atacante cambiar el state of the art o el estado del arte de este protocolo después este tenemos que la red es robusta y contiene una simplicidad después los nodos trabajan con pequeña coordinación aquí hablamos del state of the art de la sincronicidad que estos bloques tienen dentro de la cadena más larga es la naturalidad de la especificación del protocolo y bueno ya concluye que los nodos pueden entrar y salir de la red cuando ellos lo quieran y tienen que aceptar el modelo del proof of word para poder estar dentro de la aceptación de la cadena más larga y también habla de que existen reglas de la incentivación que es el block reward que son propiamente los bitcoins que se da por encontrar el siguiente bloque y sabemos que cada cuatro años este esta incentiva forma de de dar a los mineros su parte se va reduciendo cada vez a la mitad cada cuatro años y bueno esa fue parte sus referencias son muy interesantes tenemos este su primera referencia de DAI que habla del Bcash o el Bmoney y este paper es muy interesante fue escrito en 1998 por un cyberpunk llamado DAI bueno se apellidaba DAI y es muy interesante este paper porque es un paper que habla filosóficamente de la necesidad de construir un dinero electrónico que no necesita propiamente una autoridad gubernamental o una autoridad financiera entonces lo pueden encontrar en la red fácilmente este otro de sus referencias fue Macías y su grupo de científicos de hablar del diseño y la seguridad del timestamping service con el mínimo para requerir un trust una confianza de los requerimientos entonces es la parte de la implementación del timestamping que es el timestamp que tienen los bloques pero aquí en este paper habla acerca de cómo crear documentos para que tengan una resiliencia a través del tiempo es un paper bastante largo pero principalmente habla de esta incorporación del timestamping a documentos y lo refirió porque utilizó la parte del timestamp en los bloques que posteriormente vamos a ver que su finalidad es crear la la sincronidad en los bloques es la parte que crea que resolver la imposibilidad en el consenso en la parte sincronos en la parte de la sincronización de la red después habla de otro paper que es haber how to timestamp a digital document y él empieza a hablar de la protección de los documentos digitales y es un paper bastante bonito este después de su cuarta referencia fue probando la eficiencia de la resiliencia de digital timestamping entonces propiamente estas son las primeras referencias que se conocen acerca de la parte del tamper proof que es la prueba de crear algo que sea resiliente y que pueda prevenir cualquier tipo de ataque solamente que aquí habla de documentos digitales habla de de cosas un poco o datas más sencillas no tanto la parte económica de crear este un disentivo que tenga una propiedad del blog reward que sea recompensada es es una parte más para documentos para datos más sencillas bueno su quinto paper que referenció este no lo he leído tanto la verdad pero pero bueno no tendría tantos comentarios porque no no lo he leído tanto pero pero bueno el otro interesante es el lea dan back que es el hash guide dna of service container measure y es una interesante parte de que habla de la utilización del hash para poder crear dinero y trae implementaciones muy propias del proof of word de cynthia de word pero sin embargo no resuelve el problema del doble gasto y no es un paper tan profesional en la parte del relate word porque no fue publicado como en revistas científicas entonces fue como una parte ahí olvidada muy muy fuerte y pues trae implementación del proof of word de cynthia de word del 95 pero sin embargo no tiene la parte del doble gasto no tiene la parte de incentiva no tiene otras partes muy interesantes que después se fueron desarrollando y bueno ya el séptimo fue el merkel tree fue creado por merkey y habla de las cosas que necesitan los sistemas criptográficos es un paper también muy interesante es ya muy viejo 80 pero pues merker fue un visionario en los criptosistemas y tiene un interesante trabajo en todos los campos de las ciencias de la computación como sistemas distribuidos base de datos este complejidad filtros bloom filters no sé su trabajo es muy extenso pero aquí lo referencio porque utilizó el merkel tree para poder comparar toda la información de los bloques y bueno ya su última referencia es como un poco más de probabilidad de feller y es un trabajo introductorio de las probabilidades y sus aplicaciones y bueno eso es una de las partes que vimos vamos a seguir viendo este protocolo en otras formas y pues eso ya sería todo por este momento pero nos vemos en la otra transmisión